La Fundación Colpio se inicia con el fin de buscar un mundo social y solidario para ayudar a personas de bajos recursos y a jóvenes que buscan un mejor porvenir, compartiendo su labor social que sigue siendo el ideal en los 60 países de los 5 continentes. El padre fundador de la misión social, Adolfo Colpio, nació el 8 de diciembre de 1813, iniciando esta noble y ardua labor humanitaria y ayudando a la comunidad más necesitada a nivel mundial, iniciando en la ciudad de Colonia, en el país europeo de Alemania. Con la misión, siempre en dar asistencia a la mayoría de ciudadanos, llega su obra a nuestra ciudad de Arequipa, con la creación del Centro Médico Colpio, con atención en las diferentes especialidades, servicios clínicos y el instrumento médico requerido en cualquier enfermedad y tratamiento clínico que presente nuestra población. Nuestras instalaciones cuentan con la infraestructura y modernidad que requiere un centro de salud en los diferentes ambientes de espera, en sus consultorios. Contamos con la seguridad dada por un personal calificado. Ya que el buen servicio de atención se implementa en todas las especialidades ofrecidas que en una ciudad densa requiere, renovando constantemente el equipo de intervención, actualmente se brinda un servicio de mejor calidad para prevenir y tratar enfermedades con mejores diagnósticos y tratamientos efectivos. Con médicos eficientes y competentes, con una amplia trayectoria profesional impartida en sus 22 especialidades y 17 servicios, que vienen dedicando su esfuerzo y criterio en nuestro Centro Médico Colpio. Siempre pensando en la comodidad y respeto que se merecen los pacientes, nuestras salas de espera cuentan con la modernidad que un centro de salud debe dar. Buscando apoyar a la comunidad arequipeña con el ímpetu y empeño constante en buscar su atención preferencial y ser elegido por ustedes como el mejor centro médico de salud, siempre ofreciéndoles la experiencia en una sólida trayectoria constante, ya que somos uno de los principales centros médicos de nuestra ciudad, destacándonos por el equipo médico profesional humanista, con calidad en estos 18 años, que les venimos ofreciendo en nuestro único local, ubicado en el distrito de Yanaguara, en la calle León del Arte 406.